¿Qué tienes ahí? Vaso. Vaso, ajá. ¿Y ese qué es? Agua. Agua. Y lo pusiste con letra A. Ok, ¿qué dice ahí? Tamale. Tamale H. Muy bien. Ah, ¿cuántos te salieron? Tres. Tres, entonces puedes ponerse el del otro lado. Y ayú. Muy bien. Ajá, el del otro lado tienes para hacer tres, ¿ves? Etilú. Etilú, ok. Ahora vamos a escribirlo en los frijoles y en la palabra. Vamos. ¿Cuántas sílabas tiene Agave? No. Agave. Tres. Ok, ahí vas. ¿Qué dicen? Pesos. Pesos, ajá. ¿Cuántas sílabas tiene pesos? Pesos. 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 carne y saca lechuga lechuga y acá que eso es muy bien muy bien ahora vamos a escribir esa como dice y vamos a escribirlo aquí en roja churros no te la eche eso que más que más a ver esas son conchas con co co conchas a ver eso mejor para mí para ti porque a ti si te gusta picante ok y tú para mí yo no me gusta pero a ti no te gusta el picante qué dice salsa cuántas y las vacías de salsa conchas conchas cuántas y las vacías conchas que dice muy bien como chupón chupón y con qué letra comienza chupón eso rojo rojo ahora puedes encontrar estas actividades en mi página de teachers pay teachers ya están disponibles